El estatal del proyecto de Por Querétaro Todo, Edwin Rojas. También me acompaña Liliana Juárez, que es nuestra coordinadora en el municipio de Querétaro. Y bueno, pues hoy queremos hacer referencia a las declaraciones que hizo el día de ayer el presidente de México, el licenciado López Obrador, respecto a pedir a los reyes de España y al Papa que le pidan perdón a los mexicanos por la conquista. Esto ha generado una gran polémica nacional y hasta internacional. Nosotros consideramos que es sumamente delicado y grave que el presidente de la República, el presidente de los mexicanos, tenga una verborrea que está generando conflictos sociales. Uno de ellos se ve en la actual polarización política, pública, en donde quienes están a favor de Andrés Manuel López Obrador son una parte de la sociedad y quienes se oponen son otra parte. Y esta polarización en nada ayuda a una reconstrucción nacional que ha anunciado el presidente de la República. El presidente debe de encontrar puntos de unión en la diferencia. Ese es el verdadero sentido de la política, el sumar, el multiplicar y no el restar o dividir, como pareciera lo está haciendo el presidente López Obrador. Se refiere, por ejemplo, a quienes no coinciden en su discurso como los conservadores. O habla de que todo lo que estuvo antes de él, llamado el periodo neoliberal, fue malo. O señala que los comunicadores que no coinciden con su línea discursiva son la prensa fifí. Y estos señalamientos no deben ser parte del discurso de quien representa a todos los mexicanos. Es necesario que el presidente López Obrador entienda que la campaña ya quedó atrás, que hoy no es el presidente de una facción o de un grupo, sino es el presidente de los mexicanos. En el tema de llamar a la justicia, al que tanto hace referencia el presidente López Obrador, los mexicanos, lo he leído en diferentes redes sociales y en diferentes aplicaciones, los mexicanos se cuestionan por qué hablar de justicia no ha llevado a la actual administración, en estos meses que ya lleva en funciones, a enjuiciar a algún funcionario de primer nivel o al mismo presidente, expresidente Peña Nieto, quien es señalado como responsable de la grave crisis económica, del debacle financiero, de la enorme inseguridad pública que vive nuestro país y por qué no existe ese tema dentro de la agenda del presidente López Obrador. Es cierto, debe haber reconciliación, pero hacer justicia también es castigar a quienes son culpables y bueno, no es casual, no aparecieron de la nada esos 53 millones, según la Ceneval, más de 53 millones de mexicanos que viven en la pobreza y que ellos esperan la reconciliación, ellos esperan la justicia social. Recordemos que hace unos días, el pasado jueves, en la tribuna de la Cámara Alta del Senado de la República, la senadora Lucía Transviña, que es presidenta de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública, profirió un discurso en donde de manera extraordinaria, de manera sorpresiva, lamentable, se refirió a los expresidentes de la República, a Vicente Fox, como el vicentillo, como el gobierno estúpido de Vicente Fox, o a Felipe Calderón le llamó el borrachín, y a los opositores le llamó los sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios. Así se refirió esta representante del pueblo, de los estados, ante el pleno de la Cámara de Senadores, y esto no hace más que evidenciar el posicionamiento radical de un partido político que está en ciernes, que está en desarrollo, que es Morena, y que es el partido del presidente de la República, y que hace eco con ese posicionamiento que divide, que polariza y que descalifica de manera absoluta a los opositores. Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República, Andrés Manuel, para que modere su discurso, para que promueva la unidad nacional y que encuentre los puntos de unión en las diferencias que nos den cohesión social. También para que se refiera a cómo vamos a lograr la reconciliación de esos más de 53 millones de mexicanos que viven en la pobreza, y que no es con el discurso, que no es por decreto, que no es en unas conferencias matutinas actuando como un mago, con todo respeto, que saca todos los días de su sombrero de copa, conejos, y que da sorpresas, que alientan a los mexicanos, porque a cualquier mexicano le alienta en escuchar que habrá programas sociales que le darán recursos públicos, pero que en la realidad todavía eso no llega. Al Estado de Querétaro aún no vemos que estén llegando los recursos públicos a los que se refiere el presidente López Obrador. Un llamado a la prudencia, que es la virtud principal de los políticos, a la cordura, que es necesaria para el buen gobierno, y a un sentido de paz, de hegemonía, de desarrollo social en medio de un ambiente que se pueda sostener, insisto, en la paz social.